La nación llegó hasta Saint-Etienne, aquí el estadio Geoffroy Guillard, la casa del A.S. Saint-Etienne, un estadio con capacidad para 42.000 espectadores, que los Pumas enfrentarán a Samoa en su segunda presentación en el Mundial de Francia 2023. Ahora hay que ir y hacerlo, y estamos muy confiados en que podamos hacer un buen partido. Un partido que se ha convertido a todo de nada para los Pumas, luego de lo que fue el debut ante Inglaterra, no tanto por la derrota, porque podía perder ante un rival como Inglaterra, pero sí por la forma en que se dio esa caída. Y esta vez sí, ante un rival en los papeles inferior como Samoa, tienen la posibilidad de recuperar sobre todo la confianza. Samoa es un equipo poderoso, que tiene un pack muy fuerte, que tiene formaciones fijas muy ordenadas, al contrario de lo que pasaba históricamente con los equipos samoanos, y que le puede presentar algunas complicaciones a los Pumas. Sin embargo, en los papeles y en la realidad, los Pumas son superiores y, sobre todo, a partir de la velocidad, deberían poder sacar diferencias. Samoa es un equipo con jugadores experimentados, pero también muy veterano, y allí es donde, a partir de la liberación rápida del rack, a partir de lo que hagan los medios, por Salo Batranú y Santiago Carreras, que vuelvan a ser titulares, marcar diferencias. En definitiva, una gran posibilidad para que los Pumas vuelvan a la victoria, recuperen la confianza y vuelvan al camino del triunfo en este Mundial de Francia 2021.